Buenas tardes profesor. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes profesor. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Se han podido jugar? Bien, maestro. Bien, gracias. Qué bueno. ¿Y cómo les ha ido a sus juegos? Ha subido el nivel, ahí vamos. ¿Cómo les ha ido? Ahí vamos, maestro, ahí vamos. Ahí vamos. Ok, muy bien, muy bien. Álvaro, buenas tardes, bienvenido. Este, una recomendación para todos los jugadores de ajedrez que vamos empezando aquí. Ahora sí que dicen, estamos siendo nuestros pininos. La recomendación es que cuando estamos empezando, no tengan temor de cometer errores, porque los van a cometer. Solamente tienen que tratar de ver cuál fue el error, porque si no lo detectan, pues no lo van a mejorar. Entonces dicen, a ver, si hago esta, ¿qué va a pasar? Pues hazla y ve qué pasa. Y si fue un error, bueno, ya sabes que esa no es la mejor. O, ¿qué tengo que hacer para que eso no sea un error y sí pueda servirme esa jugada? A veces hay que preparar la jugada antes de hacerla. Una o dos jugadas antes, reforzo la posición y ya la puedo hacer. Pero no tengan temor de perder, porque van a perder. Van a perder y van a perder muchas partidas. Pero si su nivel va subiendo, en cuanto empiecen a ganar, van a ver la clara diferencia. Ahora sí estoy ganando y estoy ganando con bases. No porque el contrario cometí un error, sino porque mi juego ha sido superior, ha mejorado, ¿no? Entonces, este, pero para eso, pues a veces hay que experimentar. Por ejemplo, dicen los cocineros o los chefs, ¿qué pasa si le pongo más sal? Pues vas a tener que ponerle y empezar a probar. Ya después vas a decir, no, ya sé lo que va a pasar, ya no lo hago. ¿Y cómo le bajo la sala? Pues este, ¿cómo le hago, no? Le pongo una papa o le pongo, le pongo azúcar o qué hago para bajar eso, ¿no? Pero van probando, van experimentando y es algo que tienen que hacer, experimentar. Así que no tengan miedo si en algún momento dado llevaban la partida casi ganada y la perdieron. Todavía están en proceso de aprendizaje y pues el proceso de aprendizaje nunca va a acabar, ¿eh? Donde el ajedrez no acaba, aún los campeones siguen revisando y, ah, mira, esta no la había visto, ¿no? Y las computadoras siguen encontrando nuevas, nuevas jugadas y esto, pues, pues las hace jugar mejor cada vez. Vamos a compartir el documento, aquí está, aquí está. Bien, y la clase de hoy la sesión 24, apertura española, que es la que hemos estado viendo, no es porque sea la única, hay muchas aperturas y dentro de la española hay muchas variables. Nosotros solamente hemos visto hasta ahorita dos, vamos a ver hoy una tercera y, este, esa sería las aperturas abiertas, a ver si podemos ver un pedacito de la italiana y ya después veríamos nada más la escocesa y con eso tendríamos ya nuestras tres aperturas abiertas, aunque hay más, ¿verdad? Pero con esas tres y ya se pueden ir a ver aperturas cerradas y aperturas semiabiertas, algunas defensas y demás. Y, y con eso ustedes ya pueden hacer un repertorio, un pequeño repertorio de aperturas. Bien, sesión 24, apertura española, variante Steiners, ¿se acuerdan quién era? Eh, William Steiners, ¿se acuerdan? Exactamente, exactamente, ese que están pensando, el primer campeón mundial de ajedrez, el primer campeón mundial oficial. Maribel de la Cruz, te damos la bienvenida también. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Eh, Susana, si alcanzas a ver mi documento, ¿verdad? Dice apertura española, variante Steiners. Sí. Steiners es. Sí, 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 le alcanzas. El primer campeón mundial de ajedrez oficial y él es el que dio esta, esta defensa. Eh, yo me prefiero, si tengo que jugar contra la española, prefiero un poco, un poco la berlinesa, sí, prefiero un poco la berlinesa, pero la Steiners no es mala, la Steiners resulta, resulta buena. Este, estas son las tres que hemos visto. La defensa Morphy, en la variante de cambio, ya saben, alfil por caballo, peón por caballo, se abrió la, la diagonal, sacó el caballo y me va a llevar a una variante de cambio, en donde ya cambié alfil por caballo y ahora voy a cambiar las damas. Esa fue la que vimos, ¿no? Y en donde dices, la intención del español es ganar una pequeña, pequeña ventaja en el, en la apertura. Podría ser un peón, es un punto, pero sería muy bueno. O, por lo menos, el desarrollo de las piezas en un juego abierto. Un desarrollo de piezas en un juego abierto, pues es bastante bueno. Y esa sería la pequeñísima ventaja que quieren ganar las blancas. Tratar de sostenerla todo el partido y, con esa pequeña ventaja, en el final, estarían ganando la partida. Algo pasó. Perdón, ¿eh? Permítanme, algo pasó aquí. Ahí está, es que borré sin querer algunas, algunas, este... Perdón. Déjenme, cierro la chamarra. Voy a poner cubrebocas. Ok. Ahora, si ven esto, espero que se esté viendo. Susi, me puedes decir, dice aquí la primera, ¿qué defensa es? Todo es la apertura española, pero aquí estamos hablando de tres defensas. ¿Cuál es la primera defensa que vimos? Perdón, maestro, no lo escuché bien. A ver, ¿me puede decir otra vez? Sí, estamos viendo aquí en los cuadros, tres defensas. Las primeras dos ya las vimos. ¿Te acuerdas? Ay, perdón. ¿Te acuerdas qué defensa es esta primera que estamos viendo aquí con el peón en A6? La defensa es de... ¿Es con el caballo? Sí, sí, sí. Le decíamos la defensa Morphe en la variante de cambio. Espérame tantito. Bien, ahí estamos. Exactamente. Defensa Morphe en la variante de... ¿Quién sabe qué está pasando? Defensa Morphe en la variante de cambio. Sacábamos el peón de A7, lo pasábamos a A6. Y esto daba origen a obligar al alfil a retirarse o a cambiar. ¿Sí? Nosotros solo vimos la variante de cambio. A veces se echa para atrás. Y a ver si puedo ver una partida de Fischer en donde él se echaba para atrás. Aunque después empezó a hacer la variante de cambio. Le iba muy bien con las dos. Bueno, esa fue la primera. La segunda defensa que vimos era no saco el peón más bien. En vez de obligarte al cambio, saco mi caballo. De todas maneras vas a cambiar, pero entonces ya tengo una pieza de más afuera. Pero esa es la detención de la defensa Morphe. ¿Cómo se llama? ¿Mandé? Berlinesa, perdón. Ah, Berlinesa. Tienes razón. Ajá. Berlinesa. Y bueno, obvio decir, se empezó a usar en un torneo en Berlín. Ya le dijeron la Berlinesa. O sea, casi en estas dos, en la de cambio y la Berlinesa, acuérdense que el negro se queda con pareja de alfiles. Hay jugadores que no saben eso qué significa. Pero el hecho que ustedes lleven negras y sepan que la pareja de alfiles es una ventaja. Una ventaja a largo plazo. ¿Por qué? Porque si logras conservar tus alfiles y la posición está abierta, tú vas a poderle ganar al blanco. ¿Sí? Por esa pareja de alfiles. Así que el blanco, en el primer chance que tenga, va a tratar de quitarte uno de los alfiles para compensar. Por eso, ya cuando entran en esas variantes, el negro se cuida de no perder sus alfiles. Y la que vamos a ver ahora se llama la defensa Steines. Noten la diferencia. En la variante Morphy, variante de cambio, subíamos el peón de la columna para amenazar el alfil. En la variante Berlinesa no le hacemos caso. Nos vamos a sacar el caballo. Y dice, si tú cambias, no importa, pero yo tengo ya una pieza aparte. Y además estoy amenazando a este peón. Entonces dice, ah, bueno, ok. La defensa Morphy está tratándole de arrebatar esa pequeña ventaja que pretende sacar el blanco. Aunque la defensa Berlinesa tiende mucho a que sean tablas. Muy seguido llegan a las tablas. No siempre hay un ganador si llega a tablas. Y aquí lo que vamos a hacer con la defensa Steines, noten, sube el peón. Sí, pero está dejando que el caballo se quede clavado. Sí, pero no importa. Tú sube tu peón porque estamos defendiendo este peón. Si él quisiera cambiar, el peón quedaría en defensa. Entonces aquí estoy haciendo subir el peón. El problema con este es que estoy encerrando mi alfil negro, de casillas negras. Pero el alfil de casillas blancas ya tiene toda la diagonal abierta. Vamos a ver cómo se maneja la defensa Steines. Esta defensa Steines, le vamos a ver la defensa clásica. Aquí hay una posición en la que llegaron y la vamos a ver en el capítulo 45 acá de mis estudios. Aquí la vamos a poner. Aquí está. Ok, ahí la tenemos. Vamos a ver, dice. ¿Cuál era la primera jugada, Susana? De la española. ¿No? Ay, maestro, es que estaba buscando mi librita. Ah, ok, ok, no hay problema, búscala, no hay problema. Mira, mientras Natalia nos va a ayudar. Natalia, ¿te acuerdas de los primeros tres movimientos de la española? ¿A? ¿Para blancas? Sí. ¿No? ¿Quién me dice los primeros tres movimientos de la española para blancas? ¿Enroque? No, no, no. ¿Cómo vas a enrocar si todavía no hemos movido las piezas? No hemos sacado ni los caballos ni los alfiles. ¿Primer movimiento? ¿A dónde va el peón? ¿Es el peón de E4, maestro? Exacto, E4, E4. Atacar por el medio. Exacto. Las aperturas que salen con peón de rey, les llamamos abiertas porque normalmente, no siempre, pero normalmente el centro va a quedar despejado. Y eso me permite tener cierto tipo de juego beneficioso para los alfiles. Entonces, si sacara el peón de dama primero, ahí normalmente van a ser aperturas cerradas. Tampoco es una regla estricta, pero tienden a ser aperturas cerradas, es decir, con muchos peones en el centro, abultados. Entonces, bueno, aquí que quieres jugar una apertura abierta, una apertura cerrada. Bueno, si quieres una abierta, sacas el E4, ok, la primera jugada. El negro dice, ah, pues te voy a seguir la corriente. Hace eso, ok. ¿Cuál es la segunda jugada de la española? En la apertura española. Maribel, ¿te escuchó? Es caballo F3. Excelente, caballo F3. A veces uno dice, ¿qué hago? Mueve cualquiera. No, 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 ya tengo un plan, voy a jugar la española. ¿Qué voy a hacer? Voy a mover esas piezas. El peón, este, E4, el caballo F3. Y a lo mejor, nada más déjame ver quién está en la puerta. A ver, está Pilar, ok. Vamos a abrirla, Pilar. Sí, Gira, sí, bienvenida, Pilar. Este, ok, ya estoy en la segunda. Estamos revisando la variante Steines o la defensa Steines de la apertura española. La apertura española contra la defensa Steines. Ahí está el segundo movimiento. El negro dice, ah, pues te voy a seguir la corriente. Voy a hacer lo mismo. Ah, ok, ya tenemos estos dos movimientos. Entonces, ya no tienes que preguntar, ¿qué voy a hacer? Hay tres movimientos que puedo hacer inmediatamente y eso me llevan a la apertura española. Y a partir de ahí ya podría ver qué es lo que sigue, las siguientes jugadas. Pero estas tres son lo que caracteriza la apertura española. Déjame preguntarle a Lupita María Guadalupe, ¿cuál será el tercer movimiento de las blancas en la apertura española? Vamos a jugar por el alfil. ¿Ah? De... De F. Ajá, ¿el alfil a dónde? Ajá, B5. Exacto, el alfil B5. Muy bien, ahí está la apertura española planteada. Ahí está planteada, ¿sale? Muy bien, ahora, habíamos dicho que íbamos a hacer la defensa Steines. No la variante Morphy en la variante de cambio. Ni la berlinesa, que ya también vimos. Vamos a hacer la defensa Morphy. ¿Y esa cómo es? Ah, pues nada más subes el peón de D7 a D6. Defensa Morphy. ¿Cuál es el problema de la defensa Morphy? Que le está cortando el paso al alfil de color negro. Pero le está abriendo el paso al alfil blanco. O sea, una por otra. De todas maneras, el alfil negro tiene una salida aquí a E7. Así que no está tan grave, pero esas cosas hay que irlas viendo también. Esta jugada me da una ventaja, pero me da una desventaja. Además clava el caballo. Y aprovechando eso, noten que en varias de las aperturas, por lo menos en las tres que hemos visto, se acostumbra a aventar el peón de Aventar, no. No, no, no lo está aventando, ¿verdad? Lo está subiendo a D4. ¿Sí? Está ahí proponiendo una ruptura, pero con dos ideas. Primero, está sacando, dándole salida a su alfil. Ya puede salir el alfil. Y además, lo está obligando a que decida. ¿Sí? Que tome o va a mover una pieza. Pero si toma, es una posibilidad. Pero él ya no está sacando otra pieza. El blanco ya lleva dos piezas afuera. Y se apoderó del centro. Y el negro nada más llevó una pieza afuera. ¿Qué harían ustedes? ¿Comerían o desarrollarían pieza? ¿Comería? ¿Comería? Muy bien. ¿Quién dijo comería? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo. Natalie. Muy bien, Natalie. ¿Tú comerías? Pilar, Alexa, ¿comerías o desarrollarías pieza? Sí, hermana. Comería. Comería. Muy bien. Yo creo que también comería, ¿eh? Porque si no comes, se van a comer ese peón. Lo vas a perder. O peor aún, van a subir este peón aquí. Y entonces ya no lo puedes mover porque está clavado. Y se lo va a comer un peón. Ese caballo se lo va a comer un peón. Entonces, sí, lo mejor aparentemente es comer. Ya no la comimos. Correcto. Ahora, bueno, estamos viendo una cuestión. Decíamos que no mover las piezas más de dos veces, pero aquí sí lo van a hacer. ¿Por qué? Porque es conveniente. Toma con dama. Y dices, oye, pero la dama está ahí al alcance del caballo. Sí, pero no lo puede mover porque está clavado, ¿sí? Está clavado. Decimos clavado cuando una pieza está amenazando al rey y está cubierta por una pieza defensora. Pero esta pieza no se puede mover. No se puede comer la dama. Así que dice, ah, muy bien. Voy a... Noten la intención de las blancas. Otra vez sale la reina muy a prisa. Ahora, ya sabemos que no debería ser lo mejor, pero en esta apertura sí está planteado. Lo puede hacer. Está calculado el riesgo. Ahora, ¿qué va a hacer el negro? Pues va a tratar de desclavar el caballo, ¿no? Es decir, pongo una pieza más y dices, si hicieras alguna otra jugada, me como tu dama. Así que, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Movemos la dama o nos comemos el caballo? Esto es lo que va definiendo su juego. ¿Son más prudentes o son más agresivas? ¿Son más arriesgadas o son más calculadoras? Eso va definiendo en función de la personalidad de ustedes con relación al juego, ¿sí? ¿Qué harías ahí, Maribel de la Cruz? ¿Mueves la dama o te comes el caballo? Si me lo como, pues él también tiene la posibilidad, el negro, de comerme con su atfil. Ajá, entonces mejor no lo comemos, ¿verdad? Así, dejamos a la reina bien centralizada. Fíjate, está muy bien centralizada. Está atacando el área del enroque de rey. Si este peón se mueve, se van a comer esa torre. Ahí convendría la dama. Está muy bien centralizada. Ahora nos comemos el caballo. El negro dice, ah, pues ni modo que no me coma tu alfil, ¿verdad? Esto iguala la posición en cuanto a calidad. Tenemos el mismo número de piezas. Aparentemente, solamente hemos cambiado. Un alfil por un caballo. El blanco pierde su alfil. Y el negro se come ese caballo. El blanco se come al caballo y el alfil se come al alfil blanco. Y entonces aquí ya veo que tengo los dos alfiles. Nada más que uno está atorado. Tengo la pareja de alfiles. Pero a diferencia de eso, el blanco tiene la dama ya centralizada. Y tiene una posición de ataque. Los reyes siguen en el centro. Pero el que más peligro corre es el negro. Porque esa no se puede enrocar rápido. Necesita por lo menos dos jugadas. Muy bien, aquí estamos en esto. ¿Cuál es la siguiente jugada? ¿Qué harías ahora, Pilar? Ya te pregunté, no sé. Pilar, perdón, no sé si ya te pregunté. ¿Qué harías ahí, Pilar? ¿Mover mi caballo? ¿Cuál de los dos? ¿El que está en B o el que está en F? El B a C3. El de B a C3, muy bien. ¿Estás desarrollando piezas? ¿Eso es correcto? Si no tengo nada mejor que hacer, desarrollo piezas. Muy bien, ese caballo está bien. También podrías haber sacado el alfil. También es correcto. Es para darle paso al enroque. Eso está muy bien. ¿Sí? Excelente. Este jugador del que estamos hablando. Hizo lo que tú dijiste. Voy a desarrollar mi caballo. La idea es ir sacando piezas. ¿Y qué haría el negro? Si llevaras las piezas negras, ¿qué harías, Susana? No veo. Ahí voy. Este. Ah, ya. Ya lo vi. Haría. También sacaría mi. Caballo o alfil. Es lo que estaba pensando en sacar el caballo, pero lo mandaría yo a. A seis. Dame un segundito, dame un segundito. Estaba abriéndole la puerta, Corina. F6. A F6. Sí. A F6. Muy bien. Porque si mueves el alfil, debilitas este punto. Se queda sin protección. Y la dama va a ir a comerse ese alfil y después se va a comer a la torre. Así que me parece muy bien tu jugada. Tenías la opción de mover alfil o caballo. Escogiste muy bien. Escogiste caballo. Pero este jugador dice, no. Yo voy a cubrir el punto G5 porque estoy temiendo que tu caballo vaya a venir aquí. O peor aún, tu alfil. Y entonces hace una jugada defensiva. En este punto, aquí tengo que valorar. Es mejor una jugada defensiva o una jugada ofensiva. Bueno, aquí él hace esto y no le da muy buenos resultados. Ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, es una jugada que debes de considerar porque está cubriendo el punto G1. Que es un punto de invasión. Aquí puede meter el caballo y dar muchos problemas. O puede meter el alfil y ya empezar a dar problemas. Así que dices, bueno, pues es una jugada, es una opción. Era más fuerte el caballo aquí. Esa es la verdad. Pero este jugador hizo una jugada defensiva. Está bien, no desarrolla piezas. Está cubriendo solamente por si acaso ese punto. ¿Y qué hace el negro, el blanco? Ay, perdón. ¿Qué hace el blanco? Pues lo que tenemos que hacer, desarrollar piezas. Entonces, ¿qué jugaría, harías ahí Maribel de la Cruz con blancas? Ya tienes dos caballos afuera. Ya tienes la dama afuera. ¿Qué pieza te falta sacar? El alfil. El alfil. Y puede ir a D2. Esta es buena casilla. Puede ir a F3. Y además está haciendo ya aquí un tren, le llaman. Y además está defendiendo el peón. Se puede ir incluso a F4. Es otra buena casilla. Más ya no porque se lo comen. ¿A dónde lo pasarías? A F4. ¿A dónde lo pasaría su peón? Que es a F4. ¿A F4? Bueno, está bien. Aquí este jugador dijo, no, me voy a F3. Me voy a F3, ¿no? Así, conservador. Sin embargo, está bien porque, mira, ya dejó la posibilidad de derrocarse a izquierda o derecha. Y en ese sentido, el rey blanco está mucho mejor que el negro. Porque si hubiera un ataque hacia el flanco de dama, se enroca por el flanco de rey. Y si hubiera un ataque por el flanco de rey, se enroca por el flanco de dama. Hasta ahí estamos bien. Va el negro. El negro todavía tiene el caballo y la fila ya adentro. Vean que va muy lento en su desarrollo. La dama está adentro también. O sea, nada más tiene una pieza adentro. Y el blanco ya tiene cuatro piezas afuera. Y a esto les va diciendo quién lleva la ventaja. Aunque vayan iguales en el número de piezas. Si aquí les dicen quién va ganando, pues sin duda, quién va ganando. ¿Qué opinas ahí? ¿Las qué? El blanco. El blanco. El blanco. Muy bien. Susana, María Guadalupe dice que las blancas, no sé qué diga Pilar o Natalia. Es evidente, ¿no? Las blancas van mucho mejor. Llenen más piezas afuera. Están atacando más cuadros del enemigo. Vamos a ver qué hace ahora el negro. Saca el caballo. Pues sí, ese era el desarrollo de hace ratito. Pero ya lleva un desarrollo bastante lento. Retrasado. El rey se enroca. ¿Y por qué del lado derecho? ¿Por qué del lado de dama y no del lado del rey? ¿Te hubieras enrocado por el mismo lado? Pregunta para Maribel de la Cruz. ¿Te hubieras enrocado igual? ¿O te hubieras enrocado por el lado del rey? No, del lado de la reina sería el correcto. De la dama. Muy bien. ¿Y cuál es la ventaja? Este, la reina está cubriendo al, bueno, está amenazando a la otra reina. El caballo también está, tiene varias. Sí, y esta columna está, está semiabierta, semiabierta, nada más tiene un peón. Está bien, de hecho se va a apoderar finalmente de las dos columnas centrales. Pero aquí ya está dándole más fuerza a su, a su, a su, a su dama. La estoy respaldando, ¿no? Si se llega a abrir esta columna, puede incluso entrar y comerse a la dama, ¿no? Ojo, por cierto, vean cómo se escribe enroque largo. Tres ceritos. Ese es el enroque largo. Si hubieran sido nada más dos ceros, hubiera sido el enroque corto. Muy bien, bueno, ahora, en este momento ya acabó su apertura el rey blanco. En este momento el rey blanco ya no va a pensar en desarrollar, va a pensar en atacar. Sí, pues ya el desarrollo ya se acabó. El rey negro tendrá que seguir pensando en desarrollar, como desarrollo mis piezas, en buenas casillas. Pero ya este alfil no tiene muy buenas casillas, no más tiene una. Y la dama tampoco tiene buenas casillas para desarrollar, no más tiene dos. Así que el desarrollo de las negras no solamente está muy lento, también está muy primitivo, muy estrecho, ¿sí? Quien va, va a las negras. Y esta otra jugada, ¿para qué? A6. Otra jugada de peón. Dice, es que estaba protegiendo este punto. Este punto no necesita protección porque está el alfil. Es una jugada que podríamos pensar, a menos que esté pensando en aventar un ataque a bayoneta, la jugada no es muy buena. Es un poco retrasada. A menos que tenga el plan de un ataque de peones. Y puede ser porque ya está el rey aquí. A lo mejor ese es su plan, vamos a ver. Ya la torre se centraliza. Ya noten cómo está amenazando al rey ya aquí, aunque están este alfil y este peón. Pero si este peón se quita, este alfil se puede ir, queda jaque a la descubierta, ¿no? Ok. Bueno. El alfil sale. Ya desarrolló, pero desarrolló mal. Desarrolló mal, porque ese alfil sigue ahí atorado. No tiene muchas posibilidades de salir. El blanco ya empieza el ataque. Aquí, el primer punto de contacto. Amenazo el caballo y amenazo el peón. Así que lo más probable es que el negro tomara, ¿verdad? No, no, no debo. Esta es una buena casilla para el caballo. Y no debería andarlo moviendo. Así que me como primero tu caballo. Si tenía una ventaja, el negro era la pareja de alfiles. Pero ahorita, al pedir el negro el cambio, o provocar el cambio, pierde su pareja de alfiles. Sí le estropeó aquí la línea de peones, pero aquí no hay a quién atacar. Aquí no hay nada. ¿Sí? Si hubiera estado el enroque, está bien. Pero aquí no había nada. Por eso ese cambio me parece innecesario. Además, ya estaba cubierta la... La casilla a la cual podía desplazarse ese caballo de manera peligrosa en la quinta línea, que es que es cinco. Y estaba cubierta. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Pues el peón negro se come a ese peón. Y noten cómo ya quedaron las damas enfrente. Pero esta dama está defendida por el alfil y por el caballo. Aquí la pregunta es, ¿vas a hacer cambio de dama por dama? ¿O vas a hacer otra jugada? Piénsenlo tantito. ¿Qué hacen? ¿Dama por dama? ¿O hacemos otra jugada? Le vamos a preguntar que nos ayude Maribel de la Cruz. A ver, Maribel, ¿qué haces ahí? Ah, dama por dama. ¿O sea, hay otra? Dama por dama, torre por dama, torre por torre, rey por torre. Ganancia. No, yo creo que no, no la, no, no la, este... Mejor pondría en jaque, pondría en jaque al rey en a cuatro. Ah, sí, es cuatro, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo cuatro? No, no, no entendí. Está bien, no haces el cambio porque no te lleva a ningún lado. Solamente quitarías a las dos damas y dos torres. Pero no te deja ninguna ventaja. Y como no hay ventaja material, pues los cambios nos van a llevar al empate. Ahora, lo que no entiendo es qué dices de cuatro. Comerse la dama... Ah, cuatro. ¿A cuatro? No, la dama blanca. Ajá, ya. Bueno, yo pondría eso, dama, la dama blanca en a cuatro. Ok. Y pongo jaque al rey, no, bueno, esa sería. Y si te hago esto, ¿qué haces? ¿Qué haces? Está bien tu jugada. Suba el peón, ¿qué haces? Pondría la dama en... No, 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 no. No está mala idea, pero no me lleva muy lejos. Sí, exacto. Porque ya no puedo continuar el ataque. Tengo que mover la dama. Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, porque si no... Bueno, me estoy poniendo en riesgo porque el peón atacaría las dos A y C. Exacto, exacto. La opción puede bajar el otro peón y pues ya se me acabó los movimientos. Y fíjate, lo que estás haciendo de alguna manera es que está avanzando sus peones y la idea de él es llegar los peones hasta adentro, hasta donde está el enroque. Entonces, en vez de que sea una jugada que nos ayude, es una jugada que le ayuda al contrario, le está ayudando a desarrollar. ¿Qué otra opción tengo con la dama? La otra opción... A ver si se está... A ver si nos quiere ayudar, Corina. ¿Qué otra opción te ves ahí, Corina? ¿Eh? Subirla... ¿Se podría mover la dama H4, maestro? H4, sí, sí la podemos mover. Ahora, ya la moví. ¿Y ahora qué? No. Imagínate que hago esto. Solo imagínate esto. Porque el caballo... Por el caballo, exacto. El caballo se venga acá, estás amenazando a la dama, se va a tener que mover, y ahora podría yo tomar aquí este caballo, abriendo, aquí sí, el enroque del rey. Aquí sí me conviene cambiar, porque entonces dobla peones y abres una columna. Entonces, esta otra jugada también le ayuda más al negro que al blanco, ¿sí? No está mal, pero le estás dando posibilidades de desarrollo al negro. Yo subiría a decimismo. O sea, están bien las ideas que me están dando, son buenas ideas. Son ideas inteligentes, son ideas inteligentes de observación, pero no siempre las buenas ideas nos llevan a buenos resultados, ¿no? Ya vimos que en ese caso no vale la pena dar jaque, porque desarrolla más al negro. No vale la pena irse hacia la columna H, porque tampoco me está dando beneficio. Alguien me iba a decir algo, perdón, escucho. Entonces, la dama está siendo atacada por un peón. Mi pregunta es, ¿quién defiende ese peón? ¿Quién defiende ese peón? Esa es una buena opción, me como al peón. ¿Quién dijo eso? Yo, Susana. Maribel de la Cruz y Susana, las dos. Bueno, espero que cada una se coma un peón aparte, ¿no? No sea el mismo. Ok, nos comemos el peón. Ahí está, sí, si no se van a pelear. Y esto, esto me está generando una figura en ajedrez, una figura que ya habíamos visto antes. Si notan, esta dama en realidad está siendo defendida por esta torre, aunque de por medio está el alfil. El día que yo quite el alfil, la dama queda defendida, a eso le llamamos rayos X. Y si ven, la dama está atacando al rey, aunque está cubierta por el alfil. Pero si este alfil se quita, hay un ataque directo al rey. A esto también le llamamos rayos X, ¿sí? Está siendo atacada por rayos X. Digamos, es una manera de decirlo. Ok. Y se pone ahí, y mira, tienes esta columna. Y aquí viene la siguiente jugada. Alumnos, alumnas, mate en dos jugadas. El que lo vea, me dice, alza su mano, y me dice la secuencia de las dos jugadas. Mate en dos. Mate en dos. Sí, se lo con... Este con... Un... Un... Piénsale, piénsale. Tienen que imaginar. Si hago esto, ¿qué va a pasar? Y ahí es donde tienen que estar imaginando. Muevo la dama, o muevo el alfil, muevo el caballo, muevo la torre. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se mueve el rey? Ah, van las blancas. ¿Quieres mover el rey? Las blancas dan mate en dos. ¿Se quedó congelada la imagen? O sea, nada más dos, este, dos movimientos. Sí, o sea, obviamente ese es uno, las negras hacen otro, y luego ya dan mate. Son dos movimientos. Dos movimientos. Pues yo creo que movería el alfil blanco. ¿A dónde? Ese es el pequeño problema que... Ah, este... B5. B5. A ver, ¿dónde está B5? Ah, caray. No, no puedo mover a B5. No, no podría ver, sí. El alfil es negro. ¿Podría ser a C5? ¿Eso sí? No, a C... Pues sí, sería la opción, profe. A C5, muy bien, esa es una. Y ahí, pues... Muy bien, ya está muy comprometido esto, ¿no? C5, pues tendría que cubrirme de caballo. Sí, profesor. Mande. Se podría... La torre... La torre que está en... En... En D1. Ajá. Atacar a la dama negra. Sí. La torre que está en... En D1. La torre por dama. Podría atacar a la dama que está... A la dama negra. Que sacrifica la torre porque el alfil podría... La torre podría atacarla. Pero ya entonces ahí ya entraría la reina, ¿no? La dama blanca. No, está bien, pero sí, está muy bien lo que me dices. Está bien. Torre por dama. Nada más que ahí cometí un pequeño error. Porque al que le toca es a las negras. Después de dama por peón, ahora le toca a las negras. Están en peligro de que se coman su dama. Y en realidad nada más tienen dos jugadas. O me voy a B8. O me voy a C8. O cambio, ya serían tres posibilidades. Pero no voy a cambiar una dama por una torre, ¿verdad? Esa hueá se me pasó a mí. Hace la jugada el negro para que no se lo vayan a comer. Ahora sí le tocan a las blancas. Lo que me dijiste es correcto, ¿eh? Sería torre por dama. Nomás que nos faltó una jugada de las negras. Entonces, la dama negra se hace a un lado, ¿no? Muy bien. A ver, ayúdame, no sé, Álvaro. Dime, Maribel. Entonces, la que no se había movido era la... O sea, antes de que hiciéramos el movimiento que le estaba comentando, la dama tenía que haber estado en C8. Sí, sí, sí. Porque, mira, dije dama por peón. Y luego les dije dos movimientos de amate. Pero ya no hicimos la jugada de las negras. Y, obviamente, esta jugada de torre por dama, pues sí, hubiera sido la correcta. Pero las negras son las que les tocaba jugar. Se hace en un lado. No me voy hasta B8 porque quedaría terriblemente sepultada. De por sí, aquí ya nada más tengo una línea para salir. Y es una línea bastante comprometida. Porque aquí me comen, aquí me pueden comer. Un intercambio, aquí me comen. Aquí me comen y hasta acá. Pero aquí estoy fuera de juego, ¿no? Ok, ahora sí, en dos movimientos el mate al negro. Dos movimientos. Sí. Te las tomo para que lo vean. Ya se me fue el tablero. Nuevo el moverín. No, no mueve porque está. Estoy pensando la misma jugada, pero sería el atfil. ¿Cuál? El atfil en la blanca. Igual lo pondría yo en E5. ¿La dama en E5? No, no, no. ¿Atfil? Atfil en E5. Ajá. En C5. Ajá. Ok, muy bien. Muy bien. Me como y con la reina, con la reina, bueno, no sé qué vaya a ser el. Tiene que haber una jugada de las negras. Exacto. Sí. Y bueno, sí, a lo mejor hago esto. Ahora sí te lo comías, ¿no? Sí, exacto. Ya me voy para allá. No me puede comer porque... Pero no hay mate. No hay mate, si es cierto. Aunque de todas maneras, entre la torre, dama por torre, dama por dama, no, no hay mate. Tiene que ser en dos. No está mal. Estás ganando ahí ventaja. Le estás ganando un alfil de ventaja y eso está bien. Le estás ganando calidad, ¿sí? Y ya es otra ventaja más. Entonces, la suma de las ventajas, acuérdate que Steiner decía, si vas sumando las pequeñas ventajas, al final vas a ganar. Ganarle un alfil está bien, eso está bien. Ahora, ¿alguien tiene alguna otra jugada que quiera ver? Si no, para empezar a decirles. Corina, no sé si quieras comentarnos algo. ¿O te esperas a la respuesta? Maestro, soy Susana. Este, podrían ser dos jugadas. Dime, dime. Caballo. La primera, yo es, insisto, el alfil A. ¿El alfil A qué? A D4. Espérame un momentito, se me está acabando la fila. El alfil A D4. Dame un segundito. Si no, nos quedamos sin pila. Ok. El alfil A D4, cada día le dura menos la pila. El alfil A D4. Esa sería una. Ahí está. Ella me come. Ok, ahora yo conmigo. La otra, la otra sería el caballo A D5. 5. Espérate, espérate. Hiciste un alfil A D4, ahora le toca a las negras. Tienen que hacer una jugada. Ajá. Ok. Déjame ver, déjame ver. Sí, pues lo va a cubrir, ¿no? Pues ya valió. No, porque aquí, por ejemplo. Claro. Ahí dama por dama, peón por dama, torre por dama. Es otra pequeña ventaja. Y le sigues ganando ventajas al negro, ¿no? Ya le quitaste un alfil. Bueno, ya le quitaste un alfil. Ahora le estás quitando la pieza. Sin embargo, no lo matas. Lo estás debilitando y a la larga lo vas a matar, ¿sí? Pero hay una variante en la que en dos jugadas mato. ¿Sale? A ver, tómenle notas si quieren. A ver, Natalia, vamos a hacer la variante. Mande, mande, María. Maribel. Digo, ¿qué otra oportunidad? A ver, dime, dime, dime. Sí, se vale. Se vale. Este caballo blanco a... ¿De cinco? No, perdón. Ajá. A de cinco. Pero no, no lo estoy, sí. Ya, no, me perdí. Esa es una. Balas negras. Caballo por caballo. Ajá. Balas blancas. Ajá. Ay, qué boncillón. No, me perdí. Mi pensamiento estaba... Sí, sí, me perdí. Ok. Bueno, no te preocupes. Vamos a decirles la jugada. Aquí estamos. En este punto. Fue la variante Steines. La variante Steines es una variante de defensa. Si se dan cuenta, no fue tan buena. Porque cometió errores. Y no por la variante, sino porque cometió errores el negro. Esta jugada del peón H y la del peón A, en nada le ayudaron. Fueron dos jugadas perdidas en el desarrollo. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el negro? Fíjense bien, por favor, en esto. Lama por alfil. Jaque. Obligada. ¿Qué tiene que hacer el negro? Comérsela. Así, no le queda de otra. Y ahora sí, alguien había visto la jugada de C4. Me la dijeron varias veces. Alfil C4. Jaque mate. Jaque mate. Sí. Así es. Sí, sí. ¿Sí lo ven? Sí. Primero es un doble jaque. No puedo interponer una ficha, una pieza, porque tengo dos jaques. El del alfil y el de la torre. No puedo irme a la columna D porque está custodiada por la torre de D. No puedo quedarme en la columna D porque estoy en jaque. No tengo una pieza que pueda interponer porque son dos jaques. Y entonces, ¿qué puedo hacer? A ver, pues, la única casilla en la que me podría retirar es F8, pero está custodiada por el alfil. Entonces, es jaque mate. Me regreso tantito, salud. Me regreso tantito. Ven, aquí, el hecho de que la dama esté defendida por una torre, aunque de por medio hay un alfil, me da la ventaja. Alfil por dama. Oye, estás cambiando un alfil por una dama. Nueve puntos de la dama por tres puntos del alfil. A eso le llamamos sacrificio porque te va a llevar a un gane. Si no fuera un sacrificio, sería un error. Obligada, rey por dama. Y entonces, ahora sí, el alfil jaque a la descubierta o al descubierto. Y da jaque, pero es mate. No hay a dónde irse y no hay cómo defenderse. No puedes cubrir los dos jaques con una pieza y el rey no se puede mover. ¿Sí están viendo la jugada? Sí, ministro. Todo lo que me dijeron es muy interesante y es válido y los hubiera llevado un gane tarde o temprano porque le estás ganando pequeñas ventajas, pequeñas ventajas. Pero estos jaques son espectaculares, ¿no? Ah, mira, lo vi y probablemente lo vuelvan a ver. Ya habíamos visto una partida semejante en donde se daba mate más o menos igual con un jaque al descubierto. Bueno, meto a la dama, jaque y se lo come y ahora va el jaque mate. Están cubiertas las dos columnas y la diagonal. No hay manera de quitarse el jaque. Bueno, ¿qué les pareció? A ver, opiniones. Álvaro, ponme algo en el chat, dime algo. Si te gustó, no te gustó. Estaba hablando Corina, me parece, ¿no? ¿Corina? Ahora, ah, Susana. Ah, Clara Asunción. Clara ya había entrado, creo que le está fallando el internet. Clarita, buenas tardes. Creo que te está fallando el internet, ¿verdad? Porque ya habías entrado. Este, ¿qué te parece la jugada, Natalia? Me pareció muy bien. Si la logras ubicar, está la dama, la torre y el alfil en medio. Si quito el alfil, ya quedan los dos en tren, pero podía sacrificar la dama y luego meto el doble jaque. Pero tienen que estar imaginando e imaginando aquí el mate, ¿sí? Hay que estarlo imaginando. ¿Qué pasa si se sacrifica la dama en esas casas? ¿Dónde? ¿Qué pasa si se sacrifica la dama en esas casas? ¿La sacrifica y luego? No, no, no. ¿No? Tienes que quitarte el jaque, el rey está en jaque y la única manera de quitártelo es comiéndote a la dama. Por eso decimos que es obligada. Ajá. No hay otra manera. Bueno, rendirse, pero pues no. No hay otra manera de quitarse el jaque. A lo mejor si lo hubieras visto antes, incluso antes de eso, desde aquí. Para empezar, este cambio de alfil por caballo no le rebutó nada. Y este cambio de peón por alfil en realidad lo está dejando frío. Este cambio desde aquí. Mala jugada. A lo mejor si era mejor mover el caballo. Hacia acá tal vez. Buscarle alguna casilla aquí y ya me enroco. No sé. Porque este intercambio lo dejó muy expuesto. Muy expuesto. Al rey acueste, está en el centro. Eso ya es un error de apertura. Dejar al rey en el centro. En cambio, el otro sí está bien custodiado. Vienes defendido, ¿no? Pero aquí el mate no se da en esta jugada. Se da desde antes. O sea, llegas a esa posición. Ahí vislumbras el mate. Pero el error viene desde acá. Desde estos dos peones. Y aquí el haber tomado. Tomé. Sí. Tomé. Tomé. Tomaron. Me quité. Me dan jaque. ¿Cómo es? La dama cree que ya va a ganar. Pero ahí la sorpresa. Oh, sorpresa. Doble jaque y es mate. Bien. Es el análisis de una partida. Les decía que la apertura se estudia con su medio juego y con su final. Noten a dónde nos llevó el medio juego. Y ya no llegamos a un final como tal. La partida se acaba en el medio juego. ¿Sí? Pero a eso es a lo que te lleva y dices. Ah, bueno. Estoy estudiando la partida completa. Una variante Stein es con un mal desarrollo me puede llevar a esto. Noten cómo el centro está completamente abierto. Y ideal para las torres. Ideal para las torres y para el alfil. ¿No? Bien. Si no hay algún comentario me gustaría pasar al siguiente ejercicio. ¿No? ¿Algo que nos quieras decir, Álvaro, en el chat? Déjame ver si hay algo en el chat. ¿No? Sale. Sí, muy bien. Corina nos da las buenas tardes a todos. Muy bien. Déjenme pasar al siguiente ejemplo. La variante Stein es nada más es subir el peón de dama. Esta le llaman variante Stein es diferida. Si me permiten la voy a ver en el capítulo 46. Nos vamos al 46. Aquí. Acá. Ok. Dice, vean, vean cómo dices. Bueno, a ver. Ahí está E4. Quiere una apertura abierta. Quiere una apertura abierta. Sí, lo acepto. De E5. Bien. Caballo F3. Amenazo tu peón. Caballo F6. Defiende el peón. Me apodero de dos cuadros del centro. Alfil B5. Estoy haciendo la apertura española. Y aquí la variante diferida de Stein es. Ya sabemos que para hacer Stein es tenía que ser alfil D5. Pero dice, antes de hacer eso, la combino con la defensa Morphy. Si se acuerdan que vimos la defensa Morphy. En este caso, a 7, a 6. Este alfil se echa para atrás. Dice, no, no quiero el cambio. Y ahora sí hago la defensa Morphy. Perdón, la variante Stein es la defensa Stein es. ¿Cuál es la diferencia? Este alfil ya lo echamos para atrás. Sí. Y seguimos. Ah, otra vez. El blanco quiere romper al centro. Porque acuérdense que estamos jugando la apertura española. Y la apertura española intenta abrir el juego en el centro. Aquí. Noten como ahora ya hay un ataque directo sobre la parte del ala de dama. Están aventándose alfil para otro lado. Pero al colocarse en B3. Está atacando a F7. La pieza, el peón más débil de toda la corte de las negras. Es el peón F7. Y el peón más débil de toda la estructura del blanco. Siempre va a ser F2. Porque nada más lo defiende el rey. Noten que sin querer. Este alfil ya está atacando aquí de manera muy brutal. A la posición. Y ahora sí. Entonces digo, ¿sabes qué? Voy a querer cambiar. Voy a querer cambiarte ese alfil. A menos que tú me cambies el peón. Pero. Aquí si cambia el caballo. Y tomas con peón. Vas a perder un peón. Y la dama se centraliza. No me parece que sea la jugada más adecuada. Pero. Él dice. Bueno, yo me voy a arriesgar. Voy a tomar ese peón. Estoy ganando un punto. Caballo por caballo. Lo esperado. Ni modo que no me coma el caballo. Y en este punto. Aunque van iguales de número de piezas. Este. La dama. La dama blanca puede salir. Déjenme abrirle la puerta. Corina. Algo le pasó a Corina. Que la sacaron de la jugada. Ok. Este. Y entonces dice. Me voy a comer ese peón. Noten que es. Es comer. Es este cambio de caballo. ¿A quién benefició? Pues benefició a las blancas. Porque miren. Aparentemente. Porque miren aquí. La blanca ya está. Centralizada. Pero aquí hay una trampa. Que le llaman la trampa. Del arca de Noé. Si estamos de acuerdo. Voy a regresar tantito. Para que vean. Lo que le llaman el arca de Noé. E4. E5. Caballo F3. Caballo F6. Alfil B5. Española. A6. Defensa Morphy. Retira el alfil. Y luego hace D6. A esto le llamamos la Steines. Defensa Steines. De inferida. D4. Esa es básica. En la española es D4. Porque quiere romper en el centro. Y él dice. No. Tengo una jugada. Que le llamamos una jugada intermedia. Antes de decidir aquí. Amenazo tu alfil. ¿Sí? Porque a lo mejor quiero quitar el caballo. Amenazo tu alfil. Y tu alfil se va. A. B. 3. En este punto. Fíjense. Aparentemente no le conviene al negro. Hacer el intercambio. Pero lo va a hacer. Ok. Me como tu peón. Me comes con tu caballo. Y me como tu peón con. Tu caballo con mi peón. ¿Qué harías aquí ahora? Viendo esta posición. ¿Qué harías? Clara Asunción. ¿Qué harías? Mómete el peón. ¿Qué harías Clarita Asunción? Mómete el peón. Me comería el peón maestro. Pues sí. Pues no. Pilar Alexa. ¿También te comes ese peón? Sí. Me comería el peón. Bueno, vamos a comernos ese peón Ese peón estaba envenenado Porque Vean que este alfil para llegar aquí Y atrapar al Este peón, perdón Para llegar aquí y atrapar al alfil Necesita tres jugadas Esto es una trampa que se llama el arca de nueve Ahora voy a Una vez que la dama tomó el peón Y dice, la blanca, voy ganando Voy ganando un peón Pues sí, sí va ganando un peón Pero ahora mira, va a tirar, el negro va a tirar C5 Amenazando a la dama ¿Y qué va a hacer la dama? Si se retiran Suponte que se retire aquí El blanco pierde el peón ¿Sí me explico? Miren cómo quedó atorado este alfil En el arca de nueve Quedó atorado en el arca Bueno, vamos a suponer que no se retira Dice, bueno, pues si me vas a hacer eso Ay, sí se retiró Y ahí quedó Capturado el Bendito alfil Y con esto las blancas pierden un alfil Aunque la posición queda muy abierta Pero si está abierta está mejor Porque entonces el negro Tiene dos alfiles y una torre ya libre Eso le da ventaja al negro también La dama está libre Ya nada más tendríamos que Mejorar la posición del rey Tal vez sacando el alfil del caballo Y enrocando Aquí el blanco va a enrocar rápido Pero ya perdieron un alfil No sé Si está clara la jugada O la repetimos Se llama el arca de noe Por favor maestro Si la puedes recibir La repetimos Va, ok Dentro de la defensa steines Hay una trampa para las blancas Que se llama el arca de noe E4, E5 Caballo F3 Caballo F6 Alfil B5 Es la española Sí Ah, ¿y con cuál me voy a defender? Bueno, me voy a defender con la steines diferida Déjenme abrirle la puerta a Leonor Ábrego Bienvenida Leonor Estábamos analizando Esta es la apertura española Y aquí dices Bueno, antes de sacar el peón de D6 Voy a empujar el alfil hacia atrás Con A6 Que sería la variante Morphe Y entonces El alfil se va hacia atrás No intentó el cambio Ya saben que si va por el cambio Nos va a llevar A un juego En donde los Los negros tienen pareja de alfiles Por eso el blanco dice No, mejor no Me echo para atrás Ah, ok Ahora hice la variante steines Si estoy defendiendo este caballo Este peón Porque este caballo se va a mover ¿Qué hacen las blancas? Pues el desarrollo normal es D4 Le doy salida al alfil Y estoy tratando De abrir el centro Aparentemente regalando un peón Pero en vez de contestar aquí Hay una jugada intermedia Hago otra jugada Que te obliga a mover Al blanco Y el blanco Bueno, pues Ni modo que deje el alfil ahí Se regresa acá Pero noten cómo está Sin mucha salida Y en este punto El negro sorprende A ver Me como tu caballo Con peón Ok A nadie le gusta un caballo ahí Está muy adelantado Está en la cuarta fila Lo que equivaldría Equivaldría a la quinta En los blancos Es la cuarta En los negros Entonces Este Pues no Está muy mal ahí La cambio Cambio caballo por caballo Y Peón por caballo Y queda un peón libre Aparentemente Aparentemente Solito Solito en el mundo Sin nadie que lo defienda De todas maneras Si no me lo como Este peón va a subir Y eso ya no es muy bueno Porque tendría toda una estructura De peones aquí En el ala de dama Y avanzados Si fuéramos un intercambio Ese avance que tiene Le daría el gane Si Suponiendo que cambiáramos Todas las piezas Toma la dama Ese es el error Tomarla Con el peón Con dama Lo mejor es hacer Otra jugada De desarrollo A lo mejor Darle paso Este alfil Para quitarlo No perderlo Sacan El peón De todas maneras El blanco No llevaba pérdida ¿Sí? Bueno Hasta ahí Si retira la dama Se pierde el peón ¿Estamos de acuerdo Con eso? No sé si le quieran Tomar captura De pantalla Aquí A la A la Nomenclatura Sería esta Aquí está Y ahorita les pongo De las 5 en adelante ¿Sí? Y ahí está La otra parte Ahora No siempre La dama Se retira Aquí porque la sorprendieron A lo mejor La dama quiere Seguir luchando Y dice Ah bueno Ok Ya me vas a ganar Este alfil Pero Me meto aquí Amenazo tu alfil Ah muy bonito Muy bonito Pues sabes que Te pongo el alfil aquí Para amenazar tu dama Y estoy defendiendo Mi torre Ah bueno Me meto aquí Jaque Ok pues te vuelvo A poner el alfil Ah pues me regreso acá Amenazándote Jaque Y aquí Otra vez Subo el peón Y otra vez Quedó el peón ahí Solamente por curiosidad ¿Qué hubieran hecho En esta posición? El blanco Le toca al blanco Ya le ganaron El peón ¿Qué hacen? El alfil Vale 3 puntos Te escucho Susana ¿Quieres decirme? ¿Algo? O a ti Corina ¿Quieren decirme Qué harían en esta posición? Ya van a perder El alfil ¿Siguen desarrollando O buscan una pequeña Compensación? Les voy a dar una idea De ataque De juego De plan de ataque Yo tengo una idea Dime Leonor Eh me regreso Eh me movería El alfil Eh que está en Café Digamos en negro A G5 A G5 Muy bien Obligando a la dama Amenazando a la dama Ahí está ya Ahora le tienes que entrar O quitarte Porque si yo tomo Tú tomas Yo tomo Te gano Te tendrías que retirar Está bien Tu jugada Es de desarrollo Muy bien A lo mejor Subes este peón ¿No? Y si toma el alfil Tomas con peor Y entonces ya le abriste Columna a tu A tu A tu torre Y estás atacando Está bien Te voy a dar otra idea Y me gustó Tu plan de ataque Pero hay otra idea Está bien ¿Alguien más tiene otra idea Que haría? Susana Te escucho Este No se ve Ya Maestro Pondría a dama Ajá A A C Ay no veo A C5 C5 Si mueves dama A C5 Aquí Te comen con el peón Pero tendría Mi otro peón Para que se comiera Ese peón Sí Pero vas a cambiar Tu dama Por un peón Bueno Eso no 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 La dama vale Nueve puntos El peón vale Un punto Además no me reporta Ninguna ventaja Bueno Yo les diría Muy bien Es buena idea Es una idea Pues es una idea Este Eh Eh Pero no No te está llevando Muy lejos Eh ¿Alguien más quiere opinar algo? Para darles un comentario más Miren 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 En este caso Digo Ya perdí el alfil Ok Pues me como este peón Con el alfil Este Este peón se va a comer al alfil Y luego me lo como con la dama Estaría cambiando mi alfil Que vale tres puntos Por dos peones Dos peones Que cada uno vale un punto Entonces en vez de perder tres puntos Solo perdería un punto ¿Sí me explico? Si yo llegara a comer un tercer peón Los tres peones compensan a un alfil Esto tal vez le suene un poco raro Pero tres peones Compensan un alfil Solo por ver Si me como este Bueno ya no me deja Este Si me lo como Él come con peón Yo me como con dama Y aquí tengo ya Tres peones En el ala de dama Contra dos peones Tres contra dos Y estos dos peones Están separados Así que en un contrajuego Ok ya perdí el alfil Pero gané dos peones O sea recuperé dos peones En un contrajuego Puedo filtrar Uno de estos dos peones Aquí en esta columna En esta columna Me puedo filtrarlo Incluso Llegar a coronar Me daría un contrajuego Si voy perdiendo Pero puedo mantener Un poco la iniciativa Y el ataque Es solo una idea No porque perdieron El alfil Ya perdieron el juego Oye Hay alguna manera De recuperar Si me como el peón Y se comen Con el alfil Con el peón Y ahora me como La dama con el peón Y tengo Dos peones Por un alfil Con tres peones Equivale al alfil Compensa Si Porque imagínense Que quitas Estos tres peones Pues estos peones Quedan libres Para llegar directo A la coronación Y cada Cada paso Que den Están apoyados Por la torre El caballo Y el alfil Cada paso Que avance Se vuelven Más fuertes Bien Hasta aquí Estamos claros Alguna duda Comentario El caso Es que hagan Un plan De trabajo Dime Maribel Este Pues al hacer Eso De hecho Está debilitando El ala De De dama Del negro Ajá Si Sería muy buena Opción Porque Lo deja Bastante débil De ese lado Si Aunque lleva Un alfil De ventaja Ahora si Que tendría Que ver Que tanta habilidad Tiene el negro Para sacarle Ventaja A ese A ese alfil Que lleva De A ese alfil Que lleva De ventaja O la habilidad Del blanco De recuperarse Si bueno Ahora tengo yo Mayoría de piones En el flanco De dama Y lo voy a explotar Entonces Aquí No No me No digo Ya perdí un alfil Ya perdí el juego No Tengo opciones Y tengo que seguir jugando Y No son tan malas Las opciones Porque en realidad Perdí un alfil Pero gané dos piones Tres puntos Contra dos Nada más Perdí un punto O sea No fue tan grave El destrozo Hay una Jugada Les comento rápido En donde uno Sacrifica a la dama Pero Se lleva un alfil Se lleva un caballo Y se lleva Otro Otro caballo Tres piezas Tres piezas Que cada una Vale tres puntos Por una dama Lo intercambió Lleva mucha Mucha fuerza Porque Eso a veces Desconcepta A los contrarios En realidad Están equilibradas Las fuerzas Aunque no parezca Depende de la habilidad Que tengas Ahora para Para Capitalizar La desventaja Que tienes O capitalizar La ventaja Una más Una más Una más Una más ¿Sí? ¿Otra? Sí Otra Pero más cortita Más cortita Porque Estas están Un poquito Más Va Va Dice Aquí Apertura italiana Rápido Se las platico La La española Era aquí Y la idea Era hacer Un intercambio Y tratar De quedarse Con el centro Un centro Que quede abierto Y ganar Una pequeña Ventaja ¿Sí? Permítanme Tantito Ahora en la defensa En la defensa ¿Dónde está la italiana? Aquí En la apertura italiana Eh Ya no la encuentro Aquí La apertura italiana La idea Es básicamente Lo que dice aquí Ya La perdí Creo que Creo que borré Sin querer Aquí está Sí, sí Borré sin querer Una Una diapositiva Dice La apertura italiana Eh Estás atracando Atacando el punto F7 Con el alfil El alfil No va a ir hasta B5 Sino a C4 Estás atacando El punto más débil Del bando negro Con el alfil Y luego Si logras poner El caballo En la quinta fila En algún punto De la quinta fila Esa amenaza Se vuelve real ¿Sí? Puedes ahí Sacar al rey De su De su De su enroque Que pierde el enroque Lo puedes echar Hacia el centro Ya sabes Que si lo sacas Al centro Lo andas matando Más fácil Eh La idea De la apertura italiana Es tratar de conseguir Un espacio En el centro Abierto Si puedes Con peones sólidos Eliminar el peón De aquí Pero sobre todo Montar una Un ataque En F7 Un ataque Que puede ser Brutal La apertura italiana Originalmente Se jugaba De 12 movimientos Lo único que hacían Los jugadores Era Reubicar sus piezas Para prepararse Para el ataque Pero en 12 movimientos No se tocaban Las primeras aperturas Italianas Así eran ¿No? En 12 movimientos Nada más me reubico Pero ni siquiera Me paso del otro lado Del tablero Aquí me quedo Como Como boxeo de sombra ¿No? Boxeo de sombra Pero Después se dieron cuenta Que Si atacas Los ataques Pueden ser Brutales Demoledores Mucho más violentos Que en la española La española Más bien debería Llamarse la apertura Piano ¿No? Pianito Suavecita A la italiana Le llaman La gioco piano Gioco Era el jugador De ajedrez Y piano Quiere decir Suavecito Suavecito Pero de suavecito La verdad No tiene nada Les voy a enseñar La primera Celada en la apertura Española No me dice Que número es Déjame la busco Acá Miniatura en la italiana Celada en la italiana Aquí El 47 Rápido se los digo A ver Vean El 4 Ah bueno Muy bien Es una apertura De centro abierto E5 Ok Me va a seguir El juego Me va a seguir Caballo F3 Correcto Estoy atacando Su peón De E5 Caballo F6 Está defendiendo Su peón De E5 Si Y aquí No es igual Que la española Ay caray ¿Por qué se fue para allá? No 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 A ver Espérame tantito Aquí Se va a poner en C4 Y esto Ya se va a llamar Apertura Española Y tiene otra Liga distinta ¿No? Mientras Perdón Italiana Mientras la española Estaba tratando De ganar el centro Y una pequeña Ventaja duradera La italiana Está tratando De ganar el centro Y mandar un ataque Lo más fuerte Y más rápido posible De manera brutal Lo más fuerte ¿Y cómo es esto? Bueno Imagínate Va a ser una celada Una trapa Imagínense Que ahora El negro Dice Ah bueno Ok Pues yo lanzo Mi caballo Al ataque Ya vieron Que dejó libre El peón De E5 Estaba protegiendo Aquí el blanco Dice Ah pues caballo Por caballo Y el peón Por caballo Y lo único Que tienes Es un peón avanzado Pero nada más ¿No? No es mucho Pero me puedo Comer este peón Y estoy atacando Ya con dos piezas A F7 Y ahí es donde caen Me regreso rápido Quiero que noten Por favor Una E4 E5 Dos caballo 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 F3 Caballo F6 Esa es la segunda jugada Tercer movimiento C4 Otra vez me llevó Ahí Ok Tercer movimiento C4 Sale Y entonces Y entonces Dice Ok voy a mover Mi caballo A D4 Inocentemente Estoy atacando Un solo caballo A toda la posición Blanca Con un solo caballo Y además Dejó descubierto El peón Y entonces El blanco Dice Ah pues Me como tu peón Muchas gracias En este punto Este peón queda Indefendido Y la dama va a salir Pero no va a salir Ni a D7 Ni a F6 Se va a ir a G5 Y pareciera otro error Porque dices Ah mira Si Si entro aquí Con caballo Entonces hago un doblete Y me como la torre Y me como la dama O las amenazo Si entro con alfil Pues el rey se va Pero podría perder Este caballo Bueno pues voy a entrar Con caballo Está defendido Y estoy haciendo el doblete Y aquí Es donde el blanco Perdió de vista Que cuando la dama Salió a G Está atacando Un punto en G Un punto que está Desprotegido Y se lo come Y ahora dice la blanca Si me como el caballo Me comen el rey En la torre Perdón Si el caballo Se come la torre La dama se come La torre Entonces Pues Solo es un intercambio No hay ganancias Entonces mejor defiendo Primero la torre Blanca Al fin que la torre negra No se va a ir a ningún lado Entonces La defiendo Ahí Y Y ahora todavía Tengo chance Porque me puedo comer Esa torre Cuando quiera Porque esa torre No se va a ir A ningún lado Pero no está viendo El terrible ataque Que está montando La negra Dama Por E4 Jaque Y ahora ¿Qué hago? Si me cubro con dama El rey no se puede mover Si me como con dama Me comen el caballo Entonces me voy a cubrir Con alfil A que ya me cubrí Pero Noten que hay un bloqueo Del rey Un bloqueo táctico El rey no se puede mover Quedó atorado Y el alfil está clavado Tampoco se puede mover Y ahí es Jaque Mate ¿Cuántas jugadas? Siete Jaque Mate ¿Si lo anotaron? Profe Jaque mate Porque no se puede ya mover Para ningún lado Aunque no Lo está ¿Cómo dice? Como radiografía ¿Lo está amenazando? El caballo Es el único Pieza que ataca Por encima De las demás Lo está amenazando Con comer A eso le llamamos Jaque Pero no se puede mover Pero Ni se puede comer Con el alfil Porque Porque quedaría Jaque con la dama Exacto Ah ya Ya lo vi Ya viste No se puede mover Jaque mate ¿Alguien me está hablando? ¿Escuchó? ¿Escuchó? Sí ¿Qué pasaría Si el blanco En vez de haber Atacado con caballo Hubiera atacado con alfil? Si el blanco hubiera Ah Bueno Vamos a ver Buena idea A ver Bueno Aquí ya vimos Que Que aquí Ya había tomado ¿No? Y dice Va a tirar el negro Aquí Ok Esto ya debería ser Sospechoso Este Aquí dice Se está amenazando El caballo Yo podría subir el peón Amenazando la dama Pero está amenazando El caballo Bueno Vamos a suponer Que tomas Con alfil Jaque Ah bueno Ese alfil No lo puedo No me lo puedo comer Me voy a quitar Ahora Tu caballo Está en peligro Porque si no Si no lo mueves Me lo voy a comer ¿Qué haces? Ya le quitaste Al rey negro El enroque Eso está bien Ahora ¿Qué vas a hacer? Al hacer eso Yo ya me moví Pero tu caballo Está en peligro Si no lo proteges La siguiente Me lo como ¿Qué haces? O lo defiendo O lo me echo Para atrás ¿Qué harías? Yo creo que Me movería Para atrás ¿Lo echas Para atrás? ¿A F3? ¿O a D3? No F D3 D3 Perdón Porque Está amenazando A D3 A D3 Muy bien Ahora Yo sigo con el plan Nota que ya Ignoré a tu alfil Ven güey Me como este peón Porque quiero Comerme tu torre Ahí ¿Qué haces? ¿Me vas a dejar Que me coma Tu torre? No ¿Defenderías La torre? No la movería ¿A dónde? F1 A F1 Porque si la pones En G Igual se la comen Ok Ahora Fíjate bien El mismo plan Dama por peón Jaque Y tienes que cubrirte Pero ahora con dama Porque no tienes de otra ¿Sí? No hay otra Que te puedas cubrir ¿O sí? Pues no ¿Verdad? Y aquí Picarescamente Podría tirar aquí Y darte jaque Y comerme la torre Pero ahí no te mato Y aquí ya tampoco Te voy a matar ¿Sí? Pero aquí podría ser esto Mira como ya no te voy a matar Jaque Porque te vas a mover A lo mejor ya no vale la pena Este Darte el jaque mate ahí Digo no vale la pena Hacer el jaque Podrías ahí A lo mejor Jaque aquí Obligo a que te muevas Me como tu dama Te comes mi dama Y me como tu caballo ¿Sale? Este caballo queda muy peligroso Ahí muy mal Porque en cualquier momento Se lo pueden comer A menos que mueva rápido Y se escape ¿Sí? A lo mejor aquí el rey dice Ah pues me regreso Para evitar que el caballo Se vaya a ir Porque si haces otra Y además el rey queda muy expuesto Pero ahora Yo empiezo a sacar mis piezas A desarrollar piezas A lo mejor esta No sé Por ejemplo ¿No? Y Y ve como quedaron Las posiciones Si lleva Ventaja el negro Porque primero Lleva una pieza de más Dos Cuatro Dos Cuatro No no lleva Lleva una torre de más ¿Sí? Lleva una torre de más Este Y la posición blanca Quedó muy mal Este Este se puede enrocar o no Este puede salir acá Por ejemplo Ya Ya mueve ahí Si el otro quiere salir así Este se mueve acá Y ahora tiene que mover la torre Para Porque si no Se la comen Ahora el blanco dice Bueno Pues este Mueve el caballo ¿No? Y Y La siguiente me enroco A lo mejor este dice Ah pues me quiero comer Ese caballo El roco Ya no se puede enrocar En fin No sé si ves Seguimos La lógica ¿Qué pasa si en vez de tomar Con caballo Tomo con alfil Pues echas al rey blanco Por eso ya no puede enrocar Porque ya se había movido Y El rey negro Perdón Eh Pierde sus Enroques Pero el ataque que llevaba Sobre el blanco Este Sobre el ala de rey Es muy fuerte Incluso cambiando las damas Llevas una ventaja Ahí de una torre Le quitas una torre Entonces Este Si Normalmente los jugadores Que saben jugar Esta Porque ya se las han hecho Lo que van a hacer es En cuanto ven este Y reconocen la trampa En cuanto Aquí no Aquí perdón En cuanto ven esta Y reconocen la trampa Lo que van a hacer Caballo por caballo Ven por caballo Bueno Ahí Ah pero aún así Podría yo Dejar ese peón Ahí bien Bien plantado Y mira como ya no deja Salir muy bien Este caballo Y le bloquea un poco La posición al alfil Aún así Llevaríamos cierta ventaja Si Pero Si no juegas bien la trampa Y el otro la conoce Te va a ganar Te va a ganar Porque te va a tomar ventaja Sabe cómo jugarla Y sabe qué Puede hacer Esta trampa es buena Se la pueden aplicar A cualquiera de los De su nivel Que esté jugando O un poquito más arriba Este Yo la apliqué En un En un En un torneo Y este Y me dio muy buen resultado Muy muy buen resultado Y el Y el cuate Se supone que era El campeón de su De su colegio ¿No? Pero Aunque conocía la trampa No se acordó Hasta que ya estaba adentro Fue cuando se acordó Ah Este Si Si Entonces ya Ya no le quedó mucho Para hacer ¿No? Y eso pasa también De repente Ya no me acordé Ah Y ya la Ya caí en la trampa ¿No? Muy bien Espero que les haya gustado Eh La última Esa fue la última Ya veríamos la otra semana Otro poquito Sobre apertura italiana Y veríamos Eh Apertura escocesa Ya tendrían Las tres aperturas Centrales Muy conocidas No son las únicas La española La italiana Y La escocesa La veríamos la otra semana Y luego me gustaría ver Un poquito de defensas Tal vez la francesa Y Con la Con la defensa Este Siciliana Es tremendamente Complicada Nada más la veríamos Para que la ubiquen En algo muy generalizado ¿Sí? Que sepan jugarla Y regresamos a ejercicios De De Maten dos Maten tres Sale Y Alguna otra Alguna otra Curiosidad Me gustaría seguir viendo Un poquito más De los campeones De ajedrez ¿No? Nos quedamos en Capablanca Y Su pleito A muerte Con Alequine Se caían gordos Los dos Pero Nunca se pelearon Directamente O sea Ni cruzaron Una mala palabra Capablanca Era diplomático Pero Pero No se No se digerían Estaban Tremendamente Ahí mal Bueno Me gustaría Algún comentario Ya para cerrar La clase Algo Que quieran decir Estas Dos clases Tres clases Dime Susana Te escucho No maestro Está Está bien Ya Para la otra semana Lo que nos vaya Este Enseñando Pues ya Le vamos Entendiendo De lo que ahorita Comenzó Ok Ok Lo vamos Lo vamos Ajustando No Yo rescataría Que cuando hay una apertura Te va a llevar A un tipo De juego Medio Y a un tipo De finales Por eso Estamos estudiando Toda la partida Su apertura Su juego Medio Y su final No Y algunas jugadas Débiles Como esa jugada De los peones Que no tenía Mucho sentido El peón H Y el peón A Que no nos llevó Muy lejos No Bien Algún comentario Karina Corina Ninguno Maestro Está muy bien Las jugadas Qué bueno Que te gustaron Susana Algún comentario Algo que quieras decir Álvaro Algo que nos quieras Poner en el chat Te escucho Susana Sí maestro Ya le había comentado Que pues ya Para la La otra semana De lo que nos va A ir enseñando De la Este Las otras jugadas Para que nosotros También lo vayamos Este Apuntando Aplicando Acuérdense Que puedes intentar Hacer una jugada Y si no te sale Insiste Porque Algo te puede llevar ¿No? A lo mejor Una variación Sí Pero Pero todavía Tengo la idea Y sigo Sigo insistiendo Muy bien Algo que me quieras decir Pilar o Natalia No profesor Estamos bien Sí No profe Ok gracias Pilar Gracias Natalia Pues muchas gracias A todos A Álvaro A Clara Corina Leonor María Guadalupe Maribel de la Cruz Natalia Pilar Y Susana Los estoy viendo Entonces La semana que entra Sale Cuídense mucho Acuérdense de la sana Distancia Y nos estamos viendo En ocho días Primero Dios Que tengan buenos Muchas gracias Maestro Buen fin de semana Gracias maestro Buen fin Buen tarde Gracias Hasta luego Buenas noches maestro Buenas noches Buenas noches profesor Buenas noches Clara Buenas noches maestro Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Adiós Álvaro Cuídate Hoy no me escribiste Nada Buenas noches maestro Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Natalia Buenas noches Álvaro Buenas noches maestro Buenas noches maestro Buenas noches maestro Gracias.